Música Hola bienvenidas, hoy les voy a mostrar en este video Vamos a asar bombones Vamos a utilizar el alcohol sólido Juego envasado Este alcohol sólido lo vamos a utilizar para asar bombones En un recipiente vamos a poner un poco de agua Vamos a poner el recipiente dentro del agua Y vamos a encender Una vez encendido ya tenemos listas nuestras brochetas Le voy a poner esta tapadera Y vamos a proceder a asar nuestros bombones Si esto lo van a utilizar niños por favor tengan mucho cuidado Lo podemos utilizar en casa En una reunión de amistades Lo podemos poner también a fundir chocolate Que se utiliza para mantener los alimentos calientes Música Y vamos a asar el bombón pues según nuestro gusto Música Música Si les interesa y quieren buscar o conseguir el alcohol sólido Pueden buscarlo en tiendas de autoservicio Música Música Y así queda asado nuestros bombones Esta es una idea que les doy para si quieren utilizarla En una reunión de amistades En una reunión familiar O simplemente en una fiestecita Con sus amigos Con sus niños Para apagar el fuego Lo que vamos a hacer Música Con la misma tapaderita Vamos a tapar Música Y así el fuego se apaga Música Les doy gracias por su atención Hasta pronto Música 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 Música